Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia, quien les habla Luis Eduardo Mas. En esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del viernes 3 de mayo. Comenzamos. La mesa de la Unidad Democrática del Estado Bolívar se solidarizó con los diputados de la Asamblea Nacional que fueron agredidos el pasado martes por los parlamentarios del oficialismo. El premio Nobel 2007 Juan Carlos Sánchez se encuentra en el Estado Bolívar para realizar una conferencia en el municipio Padre Pedro Xien sobre el cambio climático en Guayana. Trabajadores de CBG Carbonorca manifestaron su descontento ante la falta de quincena, ya que no es la primera vez que ocurre en la empresa. La directiva de Sintraedelca introdujo ante la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro la solicitud de reenganche del trabajador de Corvoelec Giovanni Rinaldi, quien fue despedido por presunto sabotaje del sector eléctrico. Dirigentes sindicales de CBG Oxilun rechazaron el retraso de la quincena de los trabajadores de las nóminas ejecutiva y mensual mayor y de los jubilados de las empresas. En un comunicado leído por los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana a los representantes de la Iglesia Católica, condenaron el uso de la violencia para dimitir el conflicto político que se vive en el país. La guerrilla marxista de las FARC instó a la comunidad internacional a apoyar su reclamo de indulto del guerrillero colombiano Simón Trinidad, que está preso en Estados Unidos. Y a continuación nuestra sección deportiva. Bienvenidos amigos de Diario Primicia a su sección de deportes. Les habla David Bracamonte para acompañarnos en este resumen de la información que podrá encontrar ampliada en nuestra edición impresa. Comenzamos. Varios integrantes del comité organizador para el proyecto de los Juegos Panamericanos 2019 dieron su opinión de la primera visita de la Odepa a Ciudad Bolívar. Los quintos Juegos Deportivos Intergremios arrancan este sábado desde las 9 de la mañana en el Colegio de Abogados, seccional Guayana. Para esta edición se contará con la participación de 11 gremios y aproximadamente 2.500 atletas. Ricardo David Páez comentó a Primicia su punto de vista sobre el próximo compromiso de mineros de Guayana ante el portugués. El próximo sábado el criollo Freddy García recibirá una nueva oportunidad en Las Mayores cuando salga a lanzar ante Angelinos de Los Ángeles. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que esta información y muchísimo más la pueda leer en nuestra edición impresa. Estuvo con ustedes David Bracamonte, los espero en una próxima edición. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerde que estas y otras noticias las conseguirá ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.pe Síganos por nuestras redes sociales por arroba Diario Primicia en Twitter y por Facebook por Diario Primicia. Quien les habla, Luis Eduardo Más, será hasta una próxima entrega.